Para su utilización de manera obligatoria en el transporte público una vez que retornemos a la actividad regular. A partir del 15 de enero el uso de la pantalla facial será obligatorio en el transporte público, esto para reducir los contagios por el nuevo coronavirus, dijo el ministro de salud Luis Francisco Sucre. Las autoridades de salud han reiterado a la población que el uso de la pantalla facial junto a la mascarilla y demás medidas de bioseguridad ayudan a reducir el contagio hasta en un 99%. Pero muy importante, la pantalla facial no viene a reemplazar el uso de la mascarilla que hemos visto personas que a veces por tener la pantalla se quieren quitar la mascarilla y es todo el conjunto, la pantalla facial, la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos. Igualmente recomiendan su uso a buhoneros y billeteros. En los lugares cerrados, en los buses, en los supermercados, como les dije anteriormente, donde vean muchas personas, también se les recomienda el uso de las pantallas faciales a los boneros, los que reciben mucha cantidad de público, los billeteros también, que ellos están también bastante expuestos a todas estas personas que llegan y así ellos tienen más protección con las pantallas faciales. El transporte público está dentro de los sitios con alto índice de contagio del mortal virus. Controlar donde se está dando la transmisión, que seguramente es en el transporte público y es en los barrios populares y es en las famosas fiestas o parqueos de los jóvenes. La pantalla facial requiere protocolos a la hora de colocarla y quitarla, incluso de desinfección. Hay que lavarse las manos antes de utilizarla y también lavar la pantalla facial porque estas pantallas son reutilizables. Lavarlas con agua y jabón, luego entonces se coloca, tratar de no tocar y se coloca entonces lo que es la parte, se toca más la parte de atrás y la parte de arriba y entonces se ajusta para que quede bien colocada. También se recomienda su uso en almacenes, supermercados y sitios cerrados con gran concentración de personas. Manuel Batista, Telemetro Reporta.